Familiares consternados por la muerte de Freddy Humberto Pac Méndez de 21 años, quien inicialmente fue reportado como desaparecido el 1 de enero de este año 2021. Posteriormente, Freddy Humberto Pac Méndez fue localizado el 2 de enero en el Hospital Regional de Occidente, quien presentaba un estado delicado. Según las primeras investigaciones, se sabe que fue asaltado por un grupo de hombres, quienes al parecer lo iban siguiendo en motocicleta. El hoy fallecido fue golpeado por los delincuentes y fue dejado en estado inconsciente junto a su motocicleta, la cual quedó dañada por los hechos registrados en la ciudad altense. Posteriormente, bomberos voluntarios lo trasladaron al Hospital Regional de Occidente. Lamentablemente, Freddy Humberto falleció la noche de este 4 de enero. Detallando el informe de este nosocomio, que su muerte se debió a un trauma de cráneo grado 3. Esto como consecuencia de los golpes en su humanidad. La noticia de la muerte de Freddy Humberto fue desgarradora para su familia, quienes tenían la confianza en su recuperación. Sin embargo, hoy solo les queda recordar lo mejor de su vida y cómo se portó como hijo. Así lo indicó su señor padre, don David Pak Iskot. Mi hijo fue un hijo ejemplar, estudioso, con deseos de superarse. El año pasado se graduó de bachiller industrial en el técnico industrial. Estaba trabajando como cajero de un restaurante muy conocido de esta ciudad. Nosotros no supimos exactamente qué fue lo que le pasó, pero nosotros estamos llevando esto con el deseo de darle cristiana sepultura a mi hijo. Nos duele haberlo perdido. Nos duele, soy padre. Luego de su fallecimiento en el hospital, el cuerpo fue remitido al INACIR por ser un caso médico legal. El sepelio se realizará el día de mañana en el cementerio general de esta localidad. Gracias. 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 Gracias.